Los diálogos de paz entre Petro y el ELN, ya pues el ELN dijo que el punto de partida era donde habían quedado las conversaciones con su amigo Juan Manuel Santos, a partir de ahí se va a negociar y se va a negociar en distintos puntos del mundo, van a ir a varios países de Latinoamérica y van a ir a Noruega que es la grande alcahueta de todos estos fenómenos pro comunistas en América Latina. ¿En la comunismo con ellos? Ni hablar, ni hablar. El comunismo forexport, dirían en Noruega que hablan mucho inglés. Pero yo quiero también explicar por qué no firmamos esa ponencia y hacer el ejercicio de oposición democrática que estamos haciendo. Nosotros queremos que entiendan qué es lo que nosotros estamos viendo desde la otra Colombia que hoy no gobierna y que entiende que ustedes tienen hoy las mayorías para sacar este proyecto, pero que queremos que salga lo mejor que se pueda. Y quiero volver a repetir, si el gobierno no plantea una política sobre el problema del narcotráfico y la minería criminal, pueden negociar no con 10, sino con 15, con 40, con 50 y con 100 y con 1000 y vamos a seguir teniendo violencia. Porque esos negocios lo que hacen es mutar de cabeza. Y quiero decirles lo siguiente, mire, el gran enemigo de Colombia es el narcotráfico, el gran enemigo de Colombia, que es un monstruo al que usted le corta la cabeza y le sale otro. El narcotráfico en Colombia ha tenido cabeza de cartel y usted se la corta y se vuelve paramilitar, y usted se la corta y se vuelve guerrilla, y usted se la corta y se vuelve disidencia, y usted se la corta y se vuelve clan del golfo, y usted se la corta y se vuelve peluso, y usted se la corta y se vuelve caparrapo. en una serie infinita, donde lo único que cambia es el nombre, porque los delincuentes siguen asesinando a los colombianos para proteger sus negocios ilegales. Yo lamento ser pesimista frente a las negociaciones, me encantaría poder creer en ellas, pero en mi corta vida me ha tocado ver ya varias, y siempre termino viendo que la violencia vuelve y sale con otro nombre, y sale con otro nombre porque el país ha sido incapaz de afrontar que las violencias en Colombia no son ni políticas, ni ideológicas, ni de oportunidades, ni de pobreza, ni de causas objetivas. Las violencias en Colombia se explican porque tenemos unos negocios multimillonarios. El narcotráfico mueve el 4.5% del PIB nacional en manos de unos pequeños ejércitos. ¿Cuánto es el 4.5% del PIB nacional? Senador JP, un buen año del sector agropecuario entero, entero, y a eso sumen la minería criminal. Me estaba diciendo León Valencia en un programa que tuvimos en estos días que en los cálculos que ellos tienen, Senador Ariel, la minería ilegal por el precio del oro hoy está moviendo casi lo mismo que mueve el narcotráfico. Y entonces, ustedes movilizan a los que son dueños del negocio ilegal, y al mismo día, al día siguiente, llegan otras dragas con otros uniformes, con otros fusiles en gracias de discusión, y siguen asesinando a los colombianos para proteger sus negocios ilegales. Yo creo que el país tiene que sincerarse, tiene que sincerarse en el sentido de aceptar que los problemas de este país no son de violencia política, ni de exclusión, ni de pobreza, que todos los hay, pero que todos han venido mejorando a lo largo de estos años. Los problemas de este país se deben a unos negocios multimillonarios que financian la criminalidad y que asesinan los colombianos. Ojalá el gobierno escuche estas recomendaciones, que las hacemos de la mejor buena fe y con el ánimo de contribuir para que este proceso salga lo mejor que pueda para Colombia. Nosotros no queremos ser la oposición que sufrimos. Nosotros no le apostamos al fracaso del presidente Petro, ni le apostamos a tumbar el gobierno a través de la extorsión en las calles. Nosotros queremos que a Colombia le vaya bien. Respetamos el mandato que ha recibido el presidente Petro, pero también pedimos, exigimos que escuchen a quienes quieren aportarle a este país para que las cosas salgan de la mejor manera. Hemos, o ha presentado el gobierno y sus ponentes, dos tipos de negociación. Las negociaciones, digamos, de tinte político y las negociaciones con estructuras de crimen organizado de alto impacto. Como han cambiado el nombre, a veces me confundo con otros. Quiero ser muy clara. Estructuras de crimen organizado de alto impacto. Sin embargo, yo lamento que aquí no hayan definido cuáles son. Yo tengo la impresión de que el ELN hoy no puede recibir un trato político. Y vuelvo y repito el argumento. La Corte Constitucional, cuando se refirió a las negociaciones con el paramilitarismo, dijo, grupo insurgente es solo aquel que esté buscando derrocar el orden establecido. Y por lo tanto, el paramilitarismo no puede ser considerado un delincuente político. Muy bien, si nosotros asumimos eso que dijo la Corte Constitucional, tenemos que asumir que el ELN no es un grupo hoy insurgente. Porque por primera vez, una persona que perteneció a las guerrillas es presidente de la República. Que viene con el ideario de todas las guerrillas. Y por lo tanto, las guerrillas, el día que Gustavo Petro se posesionó como presidente de la República, perdieron el estatus de insurgencia. Y de ahí en adelante, tienen que ser tratados como delincuentes políticos, como delincuentes comunes. Ya no podrán ser tratados como delincuentes políticos. Y yo creo que esto tiene que ser tomado en serio. Porque realmente ese es un punto bien importante para esta conversación. Yo sí entendería muy extraño para este país que cuando el presidente Gustavo Petro tiene las mismas ideas que tiene, por ejemplo, el ELN en muchos temas, ahora nos digan que le van a regalar nuevos congresistas a una fuerza política que ya está en la presidencia de la República. Yo eso no lo podría aceptar. Y es una amenaza a la democracia colombiana. Porque aquí ya no está el argumento que yo nunca he compartido, pero que en aras de esta discusión podemos tener, de que es que las FARC no estaban representadas porque ellos representaban las guerrillas. Ya las guerrillas están representadas. Están representadas en el Congreso y en la presidencia de la República. Y por lo tanto no pueden tener cabida una negociación política con el ELN. Pero lo que me parece, sobre todo quiero dejarlo muy claro en esta intervención, es que lo que sí no podría pasar, bajo ninguna circunstancia, es que ahora nos digan que las disidencias de las FARC son susceptibles de negociaciones políticas. Y quiero ser muy clara en esto. Vamos a tomar las disidencias simplemente en dos bloques. Sé que hay muchas más. No es por ignorancia que no lo hago. Pero por un lado están aquellos que firmaron el acuerdo y que lo incumplieron. Iván Márquez, Santrich y compañía. Hoy, con una organización terrorista, la mayor asesina de líderes sociales del país y una organización dedicada al narcotráfico. No nos pueden decir que ellos pueden tener nuevamente derecho a incorporarse a los acuerdos con las FARC. Primero, me parece que es una burla a los firmantes, porque aquí están unos senadores que sí han cumplido. ¿Y por qué los otros que estuvieron delinquiendo y que siguieron lavando plata ahora van a tener los mismos beneficios que le dimos a quienes sí cumplieron? Me parece que es un atropello contra los miembros de las FARC. Pero es un atropello contra los colombianos, fundamentalmente. Los colombianos que dijimos que se hizo esa negociación y ahora ellos no quisieron, firmaron, incumplieron y ahora vuelven a recibir todos los beneficios. ¡Ojo! Porque ese es el mensaje que le queda a todos los grupos ilegales. El clan del Golfo, si firma un acuerdo con el gobierno presidente, puede decidir la mitad, quedarse delinquiendo, porque en el siguiente gobierno se pueden reincorporar nuevamente al acuerdo. No. Esa puerta tiene que quedar cerrada, blindada, con chapa y con tranca, para que nadie que incumpla unos acuerdos pueda pretender volver a tener una negociación. Segundo, quienes de las FARC no hicieron parte de la negociación. Estuvieron por fuera, se salieron desde el principio, dijeron, no, lo de nosotros no es desmovilizar. Yo me acuerdo que decían, con perdón de quienes se desmovilizaron, en el Cauca la frase que decían es, se van a desmovilizar los gordos del secretariado, los demás nos vamos a quedar acá. Y entonces ellos siguieron delinquiendo, siguieron en el narcotráfico, y ahora les van a dar una oportunidad de negociar como grupos políticos. ¿Cuál grupo político? Yo si eso no lo podría aceptar como colombiana, y quiero pedirle a este gobierno que quede claro en este proyecto, como lo consagraron los propios acuerdos de La Habana, que quien incumplió o quien no hizo parte, debe quedar por fuera de cualquier negociación posible. Es más, yo estoy proponiendo para este debate que incluyamos que aquel que negocie e incumpla, o aquel que decida no negociar en esta oportunidad de la paz total, donde todo el mundo puede negociar, va a tener que enfrentar la duplicación de la pena que le corresponde por los delitos que ha cometido. Yo creo que esa es la única manera donde estas negociaciones empiezan a tener algún sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!